Señores medios de comunicación, muchas gracias por estar aquí atendiendo a la conferencia de prensa que convocó el diputado coordinador de Marcelo Itlascala. Hacemos una invitación cordial y fraterna a toda la ciudadanía tlaxcalteca para que nos demos cita por nuestros propios medios, por nuestra voluntad por delante, para que mañana saludemos al licenciado Marcelo Ebrard a las 10 de la mañana aquí en el Zócalo de nuestra bella capital tlaxcalteca. Es importante escuchar y que nos escuchen cuáles son las problemáticas que vivimos las mujeres, cuál es la problemática que vivimos las y los campesinos. En los diferentes temas sociales que tenemos pendientes, es importante que expresemos y que nos escuchen de manera directa, de manera libre y de manera con confianza. Entonces es importante a los jóvenes, a las mujeres, a los campesinos, a todos los sectores de nuestra bella ciudad de Tlaxcala, les hacemos la invitación para que nos encontremos a las 10 de la mañana en este Zócalo aquí para recibir al licenciado Marcelo Ebrard, que nos visitará aquí en Tlaxcala. Y bueno, después de la visita de aquí del Zócalo con Artesanos, pues también vamos a estar en las escalinatas con el tema de las mujeres. Creo que el tema de las mujeres es un tema sumamente importante, sumamente necesario, sumamente urgente, y que sí se nos escuche, se nos atienda y se nos pueda dar soluciones. Sabemos que hemos avanzado, pero todavía falta mucho por construir. Por eso queremos que las mujeres levantemos la voz, que los campesinos levantemos la voz, que los jóvenes, que las personas adultas, que todo el mundo nos organicemos de manera ordenada y organizada para escuchar y proponerle al licenciado Marcelo Ebrard todos los temas que queramos mañana, que tenemos la oportunidad tan grande de tenerlo entre nosotras y nosotros los Tlaxcala. Es importante que todas y todos, a todos los señores de las redes sociales, a todos los medios de comunicación, les agradecemos y nos invitamos a participar de manera libre, de manera contenta, de manera espontánea. Mañana en la visita de nuestro amigo, el carnal, el licenciado Marcelo Ebrard. Muchas gracias. ¿Importante escuchar las gozas que no han sido escuchadas en el estado de Tlaxcala? Es importante que todos los ciudadanos y ciudadanas nos escuchemos. Es importante que mañana estemos aquí presentes. Gracias. Muchas gracias.